¡Qué rico que estaba lo que probé amigos televidentes! Ya saben, nos vemos en Sucúa en este carnaval. Y por otro lado yo quiero comentarles algo muy importante y es que la limpieza de las playas son muy importantes. Hay imágenes de nuestras playas sucias en fin de año. Es lo que recordamos los ecuatorianos y es que cada año 12 millones de libras de desechos se encuentran en aproximadamente 30 mil kilómetros de costa de todo el mundo. Y por más que existan voluntarios que se unan para limpiar las playas, la solución no es esa. Algunos activistas argumentan que tales limpiezas voluntarias no son la mejor manera de abordar la contaminación por plásticos que está destruyendo las playas. Según los datos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, la huella que dejan los turistas en las playas es del 0.73 kilos de basura por día. Se acerca otro feriado y si deseamos viajar, debemos ser responsables de nuestra basura. Así que a continuación veamos una nota introductoria y al regresar trataremos este tema con dos ambientalistas. Es una realidad que durante el feriado es donde las playas de nuestro país sufren más las consecuencias de la contaminación. Muchos disfrutan del mar, pero pocos recogen sus desechos. Estas imágenes de cómo quedaron algunos balnearios en el feriado de fin de año causaron indignación en redes sociales. Según un estudio de Greenpeace sobre el plástico en la costa del Pacífico ecuatoriana, cada segundo los océanos reciben más de 200 kilogramos de basura. 8 millones de toneladas llegan a los mares cada año debido al abandono o a la mala gestión de esta, formando el 60 al 80% de la basura marina, en su mayoría en forma de microplásticos. La generación de desechos ocasiona contaminación instantánea en el agua o en la arena, produciendo enfermedades y siendo los niños y adultos mayores los más perjudicados debido al desarrollo de las defensas del sistema inmunológico, provocando en su gran mayoría la famosa gastroenteritis. El 90% de la basura recolectada en el fondo del mar es plástica. Sin embargo, no todos los plásticos flotan. Que no lo veas no significa que no estén allí. Según un estudio, lo más encontrado en las profundidades es las tapas plásticas, vasos plásticos, sorbetes, colillas, cubiertos plásticos y fundas plásticas. Para ayudar a disminuir esta preocupante situación y generar conciencia en los turistas, la prefectura de Santa Elena ha iniciado una campaña denominada Recicla Animales, que consiste en la colocación de estructuras metálicas en forma de animales. Para que la gente, las personas, los turistas, la ciudadanía pueda depositar allí sus envases plásticos. Hemos reclutado alrededor de 50 personas que están trabajando para esta campaña. Reciclar, reducir y reutilizar es nuestro lema durante esta temporada. La idea es que haya uno de estos en cada balneario de la provincia. La playa es un lugar de todos nosotros y el hogar de cientos de especies. Como turistas, debemos mantener un equilibrio entre el disfrute de las mismas y la protección de los ecosistemas de nuestra costa. Hay que ser responsables de nuestra basura. Con eso me quedé yo, en realidad. Y nuestras invitadas del día de hoy para hablar sobre cómo podemos ser responsables sobre nuestra basura se encuentran con nosotros Chechi Torres, ella es de la Fundación Mingas por el Mar y Daniela Gil, de la Fundación Amiguitos del Océano. Nosotros no debemos ensuciar las playas, ni este carnaval, ni nunca. ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo podemos ser responsables de nuestra propia basura? En realidad lo que hemos percibido en todos estos años de limpiar las playas es que no solamente debemos limpiar e intentar que las playas estén limpias o hacer que los turistas se comporten bien cuando visiten las playas, sino que estamos produciendo demasiada basura, no solamente en la playa, sino también en las ciudades. Y hay una conexión de las ciudades con el mar. Muchos de esos desechos que encontramos en las playas provienen de otros sitios traídos por las corrientes. Entonces, lo que está sucediendo es que en la playa se está comercializando muchísimo, hay muchísimos alimentos y bebidas en plásticos desechables. Muchos de ellos que no son ni siquiera reciclables a nivel local. Entonces, los turistas lo que tienen que hacer es analizar lo que están consumiendo y podemos mitigar este problema, reducir los desechos, organizándonos antes de salir a la playa con una mochila, llevando nuestros propios platos, nuestros propios cubiertos, llevando nuestro tomatodos, llevando todo para que yo no necesite en la playa generar basura. Eso es lo principal. Y aplaudimos la gestión que están haciendo en Santa Elena, por ejemplo, el ubicar esos grandes tachos de basura en forma de animales, pero eso no es suficiente. Como tú bien lo has dicho, tenemos que generar nuevas conductas y sobre todo crear conciencia. Ahora, ¿cómo llegamos a la población a crear esa conciencia de analizar, de parar un momento y decir, a ver, voy a analizar lo que estoy consumiendo, qué tanto estoy ensuciando y qué repercusión tendrá esto en cada acción que yo haga? Entonces, ¿cómo llegamos al televidente que nos está viendo? Porque ya se acerca este carnaval, ya nos vamos a la playa o a cualquier otro lado de la ciudad. ¿Qué hacemos? Yo creo que también es importantísimo, primerito, es el tema de lo que decía Chechi, reducir nuestros desperdicios, estar un poco más conscientes de qué estoy consumiendo, cómo lo consumo, de dónde vienen estas cosas, qué estoy utilizando mientras estoy consumiéndolo. Pero hay un punto clave que estás mencionando, que no es suficiente tal vez ciertas campañas o tienen que estar más bien complementadas con educación ambiental. Las personas a veces no entienden por qué yo tengo que dejar de hacer esto o por qué tengo que hacer aquello, si tú no tienes una conexión real con el problema. Entonces, a veces vemos que en ciertas campañas tienen muy buena intención de tratar de reducir el plástico, de tratar de hacer algo al respecto, pero estamos olvidándonos de enseñar a las personas por qué es importante hacerlo. Muchas personas no tienen, tal vez hay mucha gente que no ha ni siquiera ido al mar, no tiene oportunidad de ir tal vez a un río, a una quebrada, no está viendo... Porque todavía no le parece, porque puede ser que vea la información, pero uno no la conoce. No la integriza, no se hace responsable. Tenemos mensajes, por ejemplo, qué bien que hablen de este tema, pero los mismos vendedores botan la basura en la calle y no lo sancionan. Es un buen punto para analizar. Es un buen punto, exacto. O sea, es un tema que no está regulado. Exacto. Por eso las campañas de que tanto se vende, no ensucie, sea un turista responsable, están bien. Pero si nos vamos más allá, o sea, más a la raíz del problema, la misma basura de los hogares no está bien gestionada. Correcto. Es decir, el Ecuador actualmente tiene, la mayor parte de las ciudades tiene botaderos a cielo abierto. Es decir, que son montañas de basura que están a la interperie. Y que se entierran. ¿Qué se hace con esa basura? En el mejor de los casos, se entierran, porque en realidad Guayaquil, digamos, tiene un relleno sanitario. Sí, porque eso es lo que nos llama también la atención. ¿Qué se hace con esa basura? O sea, ¿a dónde se va? ¿Se la recicla? Porque hay muchísimas familias, inclusive, que vemos que trabajan en reciclaje, en unas condiciones infrahumanas. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se hace al respecto? Yo creo que hay un antes y un después de las personas cuando puedes visitar un relleno sanitario, un botadero. Es bastante dura y es difícil la situación, porque como tú dices, son condiciones infrahumanas. Totalmente. Es persona que se literalmente bucea, se mete en montañas de basura para tratar de captar artículos que se puedan reciclar. Claro. Ahí necesitamos políticas municipales, políticas de gestión, que también ya introduzcan a las autoridades para organizar el tema. Pero tenemos mensajes antes de continuar. ¿Hay multas para la gente que bota pañales y botellas en el mar? No existen multas así. Sí. Ahorita, aquí en Guayaquil, hay una regulación local que están multando, pero es por dejar en deshoras la basura en las calles o en sitios que no son permitidos. O sea, fuera de los horarios. Exacto. Si queremos ayudar a las mingas de limpieza, ¿cómo podemos hacer? Esto es muy bueno, esta voluntad y lo que ustedes hacen también es maravilloso. Pero, como tú dices, el trabajo tiene que ser desde la raíz, porque si no es como seguir limpiando y se sigue ensuciando y se sigue limpiando y esto no termina nunca. En realidad, nosotros lo que estamos haciendo este año, estamos muy enfocados. Bueno, en 2018-2019 contábamos sorbete por sorbete, colilla por colilla. Pero este trabajo nos dio unos resultados muy buenos para hacer ya campañas puntuales de qué es lo que más estamos encontrando. Pero de ahí, este año, nosotros ya nos estamos enfocando en recuperar material, porque cuando el material es clasificado desde la fuente, yo puedo recuperar ese material que seguramente parece basura, pero en realidad puede convertirse en un artículo de larga duración, como por ejemplo una maceta, una silla. Yo puedo recuperar ese material, pero las personas ven el plástico como basura, a pesar de que viene de un recurso no renovable, que es el petróleo. Muchas veces cuando vamos a las charlas y yo pregunto, ¿saben de qué está hecho el plástico? Nadie me responde que es de falta de ocasión. Pero eso sí, tuvimos un paro que movió, puso de cabeza al país por el mismo recurso. Entonces, no entendemos cómo es posible que sigamos cayendo en el mismo error de utilizar un recurso no renovable para hacer artículos desechables. Cuando yo puedo hacerme cargo de mis hábitos y llevar mi vaso, mi taza, mi termo, mis platos. Yo, por ejemplo, voy a la playa y me gusta comer un bollo, me gusta comer un choclo. Pero llevas tus propios utensilios. Pero llevas tus propios utensilios. Es muy válida para este feriado, ¿no? Es muy importante. Puedes simplemente tener una hielera ya con tus cosas, tú sales de tu casa con todo lo que necesitas. Perfecto. Para poder estar. Perfecto. Muchísimas gracias, Checho. Muchísimas gracias, Daniela. Sigan adelante, por favor. Y síganos, de alguna manera, ayudando también a preservar nuestro planeta. Así es. Y con eso vamos a ir a una pausa comercial. Al retornar tendremos mucho más. Entre eso, unos desfiles, un desfile de accesorios increíbles para la playa, precisamente. Oh, por favor. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Esta es tu casa. Siga con nosotros.